¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren muy bien ahí en casa. Les cuento que estoy en la tienda de Skitcher. Hay muchas puertas acá, la mitad de precio al segundo par. Así que quiero que me sigan y a ver si les gustan. De verdad, yo estoy como loca porque no sé qué llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!